hello hello mis muñecas y mis muñecos bienvenidos a un videíto más acá en tu canal ya en el chicago blog y bueno mis muñecas hoy es domingo no tenía pensado grabar el blog pero como desde el miércoles si el miércoles me llegó el coche de la bebé se recuerda que estuve entregando que contamos en target y ordené uno en amazon a sí mismo pero rosita y entonces le dije a mi esposa que crecía nos ponemos a armar lo que es el coche el car si la mecedora el columpio y el moise de la bebé entonces bueno me dijo que sí y bueno no poner en eso ahora y bueno cogí la cámara para grabarles también quiero hacer unos tamalitos cubanos pero en cazuela ya ya les he grabado en videitos haciendo tamal cubano como yo lo hago a mi estilo porque aquí en chicago no venden esta masa de hacer tamal cubano entonces yo me lo tengo que ingeniar mi amor pero me quedan riquísimos en el primer comentario les voy a dejar fijar el videíto de los tamales cubanos como yo los hago a mi forma y hoy lo vamos a hacer pero en cazuela así que mi amor no te vayas mire este blog hasta el final comparte este blog sin piedad con todas las personas que tú sepa que le gusta los blogs y déjame tu preciado y ahora le voy a estar mostrando una cosita que me estuvo llegando por amazon ustedes saben que yo soy muy chiquillosa mi cuñeca y yo todo lo quiero rosita yo ando modo rosita y bueno se los voy a mostrar vamos a organizarlo también y estoy esperando todavía que me llegue la maleta me llega esta semana y otra cosita que estuve ordenando se acuerdan que les dije voy a echar lo que son los pampers para mí y mi salvadilla sanitaria así mismo en la bolsa que viene de la tienda verdad pero yo doña que quilla doña que quilla compró unas cositas en amazon para organizarlos ahí muy bien y no me han llegado también estoy esperando como les digo en la maleta que también doña que quilla se la compró en amazon rosita ustedes saben y para poder hacer la maleta del hospital con todas las cositas que vamos a estar llevando para nosotros y en la pañalera de la bebé estoy loca por grabarles ese videíto que emoción y llegó aquí baby logan dile hola chicas el control traje control del aire dile hola chicas a mí me encanta la escuela hola dile a mí me encanta la escuela me gusta mucho estás hablando con papá papá hola hola ustedes saben que nosotros estuvimos armando esta carterita de viaje con todas las cositas de nuestro cuidado personal pero miren ya está llena y todavía me falta echar como peine cepillo gancho me falta poner mi jabón de la cara y bueno otras cositas ser un cremita hidratante otras cositas que pienso llevar y ya como ven esto está azul mi amor aquí no cabe más nada y doña quilla porque usted me conoce estuvo comprando esta por amazon miren rosita está preciosa miren déjenme y les muestro todavía tiene los papelitos aquí le quité algunos pero miren todavía le quedaron bueno después se los quito miren este es el primer bolsillo el del frente aquí piensa echar un serum para las ojeras una cremita hidratante para la cara y una cremita también para las ojeras es lo único que me pienso llevar de skin care y mi cepillito de lavarme la cara con mi jabón de la cara ya no pese a llamar más nada de skin care más porque porque no quiero tener mucho químico en la cara porque voy a cargar una bebecita verdad entonces uno que tiene tantas químicos en la cara es para poner como brochas de maquillaje o bueno lo que tú gustes así se ve entonces esta primera bolsita ahora acá está miren así se ve trae este ganchito que es para esto lo enganchamos en la puerta del baño y ahí vemos todos los productos que tenemos aquí miren qué grande está esta déjenme la muestro mejor trae esta bolsita miren es como para poner cositas pequeñitas esta otra igual trae esta que está bien amplia aquí bolsita miren está súper amplia mi muñeca trae esta parte que te la voy a dejar ustedes saben para qué para poner los pampers de la bebé en su pañalera ya que es rosita y tener los pampers aquí súper bien acomodaditos trae esta otra bolsita miren miren está igual súper amplia se puede abrir por aquí o por aquí también lo puedes abrir y sacar las cosas por debajo y por último trae esta aquí abajo también puedes guardar cositas bueno ahora ustedes me van a acompañar a sacar todo lo que guardamos aquí e incluso otras cositas que he guardado aquí que no les he mostrado para ponerla en esta me estuvieron llegando estas toallitas déjenme que las muestro me estuvieron llegando estas almohadillas hay que ponerlas a congelar y luego le ponemos este protector trae tres de estos y nos los ponemos ahí abajo para que todo allá abajo esté fresquito mi amor también estuve comprando estos para bañarnos mi amor están bien chiquititos y aquí estuve poniendo estas desechables que son para los pezones para ustedes saben cuando se nos saca la lechita me llevo diez creo que son muchas pero bueno nada aquí entraron diez y en esta misma bolsita aunque no sea rosita aquí mismo la voy a dejar yo creo que voy a empezar por este que es como el más grande voy a ponerlo en este bolsillo quedó perfecto déjenme acercarla más para que lo puedan ver mejor miren quedó perfecto miren quedó perfecto este otro aquí estos yo creo que voy a poner aquí también los dos y la vaselina aquí también yo creo que aquí sería todo aquí aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Esta, no sabía dónde le iba a poner, pero la voy a poner en este que está aquí. Así. Ahora en este, voy a estar poniendo los cotonetes, los ovos y los tal. Los cepillos que voy a sacar de aquí. Así. Así quedó por aquí. Y bueno, este, lo voy a poner aquí también. Así. Mira, cómo quedó muy bien ahí. Mis muñecas, voy a echar estas dos rasuradoras. Una para mí y una para mi esposo, pero por lo menos yo no creo que la ocupe, pero bueno, sí le voy a echar una a mi esposo. La voy a poner en esta bolsita. La voy a poner en esta bolsita. Unos clínica. Unos clínica. No creo que la ocupe, pero bueno, no está de más y no ocupa mucho espacio, así que lo voy a estar poniendo aquí. Y lo puse aquí. Este no lo voy a llevar, porque este va a ser para usarlo aquí en la casa porque tengo que ponerlo en el refri. En el hospital te dan uno que tú los truenas así, ¿verdad? Y al momento se ponen fríos. Entonces, bueno, esto sí lo voy a dejar. Aquí voy a estar poniendo estos bálsamos. Miren. Son transparentes. La vaselina la voy a estar poniendo aquí. ¿Y por qué me llevo esta vaselina pequeñita? Mi muñeca es que en el hospital hace tanto frío que a veces la cremita hidratante pues se te reseca igual la piel. Entonces, bueno, la vaselina con esto sí no hay magia, ustedes saben. También te la echas y la piel se te va a mantener súper hidratada. Entonces, por eso me llevo esta pequeñita. Y bueno, aquí ya no me faltaría lo que es mi cremita hidratante de la cara. Serum para las ojeras y la cremita para las ojeras. Y mi cepillito de lavarme la cara. En este voy a poner lo que es un peine pequeñito y un cepillo pequeñito que lo pienso llevar. Lo voy a poner aquí. Y bueno, ven como aquí sí ya me entró todo. Y no se ve como que abultado. Como se veía la otra que se veía súper abultada porque no le cabían las cosas, no. Esta está perfecta. Mis muñecas, dejenme y les muestro que no les he mostrado. El cuarto de Chanel como lo estuvimos organizando. Uy, vea que se enfoque. Ya más o menos lo estuvimos organizando. Me faltan muchos detallitos, pero bueno. Más o menos ya lo estuvimos como que armando para ver que nos hacía falta. Quiero comprar almohadas que no hay. Y también a ver si le compro algo rosadito para tenderla. Para que combine con las cortinas que estuve poniendo. Al final puse esta rosita para que le diera un poquito de vida. Estuve poniendo estos corazones de espejo ahí. Para que quiero comprar algo, no sé todavía qué cosa para poner ahí en la pared. Este mueble yo lo quiero correr un poco más para acá. Y dejar el espacio ahí. Porque ahí quiero poner un espejo de estos que son parados, ¿verdad? Para que nuestra vista tenga un espejito aquí. Pero necesito este espacio ahora. Para poner las cositas de la bebé que vamos a estar armando. Por acá estoy poniendo la foto de la princesa, mi amor. Porque es que este es su cuarto. Miren. Aquí estuve poniendo. Este le digo quiero pintarlo porque miren. Se ve un poquito feo, pero yo creo que con magnesia se soluciona. Este para que tenga musiquita aquí, mi amor. En su habitación. Este tiene música en inglés. Y como ven, ya vieron, este tiene música en español. Este es el control de la cama porque tiene la base de estas que se levantan. Así es de arriba y de acá también del lado que tú quieras, pero no tiene batería. Entonces, bueno. Así estuvo quedando. Por ahora, mi amor, ¿eh? Porque vamos a ponerlo bonito. Qué bonito. Un poquito. Se lo que está haciendo. Pero no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Ya se nos cabe aquí? ¿Ya se nos cabe aquí? ¿No? ¿Ya se nos cabe? Mi muñeca Con esto mi esposo tiene un tema ¿Por qué? Porque él quiere ir a comprar unos rositas Y le digo, mi amor, no es necesario Miren, este tiene cositas rositas Ustedes no ven que tiene cositas rositas Quiero ver cositas rositas Pero él no Él dice que tiene mucho verde Entonces él quiere comprar uno Entonces él quiere ir a comprar uno Y los estoy tratando de convencer, chicas Porque este está bueno Ustedes lo vieron, lo encendí Se movió, cantó Hizo todo lo que tiene que hacer Él es ahora Ya él está peor que yo Todo lo que es de rosita Y está súper bueno Es una lástima que no lo usemos Y compremos otro ¿Pero qué? Aquí está Digo ¡Suscríbete! 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 Mi muñeca, les muestro esta por dentro ¡Suscríbete! 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 Como ven, trae su control para ponerle su musiquita y que se mesa ¡Gracias! 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 ¡Miren que amplio está el Moisés! Wow Pensaba que iba a estar más pequeñito Y está, miren Super ancho Trae un colchoncito, está bien cómodo Déjenme les muestro Por aquí no se ve, pero bueno Por aquí Le subo a la altura de mi cama Oh, tiene una bolsita aquí, mi amor, mira Voy a poner mi pomo de agua Y bueno, aquí abajito Puedo poner como que Pañales Cositas que quiero tener a la mano, ¿verdad? Trae este, no creo que lo use Pero bueno Lo trae Y para que no coja polvo ahora Pues se lo voy a estar poniendo Está bien grande este, Moisés Parece estos, ¿cómo se llama? Que son como corrales De lo grande que está No sé, en la cámara no se puede apreciar Pero está bien grande ¿Qué es lo que pasa? 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 Yo creo que ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa Para? Lo que pasa ¿Sí? ¡Suéle! 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 ¡Gracias! ¡Suéle! ¡Qué bello! ¿Sí? ¡Suéle! 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 ¡Ay, bebito! ¡Mira! ¡Hasta no se escribe! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Suéle! ¡Suéle! ¡Mmm! 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 ¡Suéle! Bueno, mis muñecas, les voy a decir que estoy enamorada y encantada con este coche. La calidad está espectacular. miren miren que amplio por dentro y está súper cómodo súper suavecito la verdad nos ha encantado y como vieron Loga entró comodísimo, o sea quiere decir que cuando la bebé tenga 3 años todavía le va a servir el coche porque Loga entró y bueno aquí abajo para poner cositas trae este para poner mis botellas de agua miren y bueno como saben que también se hace asiento solamente aquí es apachurrar un botón que tiene y como ven ya es asiento incluso se puede sentar más pero ahora como la estoy grabando no puedo con una sola mano pero se puede sentar aún más todavía por acá está el car si miren está súper comodito mis muñecas a simple vista se ve lo cómodo que está miren está súper cómodo súper rico la base de ponerlo en el carro y el car si como vieron se puede poner en las llantitas déjenme y les muestro miren mis muñecas si se ve con el car si puestas en las llantitas miren súper súper cute me encanta estoy enamorada de este coche no les puedo explicar y a mi esposo le ha encantado la verdad que por eso veíamos a todo el mundo con esta marca en el mall o sea todas las personas que vimos era con esta marca con este mismo coche incluso lo busqué en amazon porque le pregunté a una de las muchachas donde lo había comprado traía uno a sí mismo de ese mismo color y todo y bueno esta es la base del car si esto va a estar en el carro todo el tiempo puesto miren que ya mi esposo me estuve trayendo todo para acá para el cuarto de chanel para ponerlo todo aquí mientras tanto miren me encantaron las cortinas se ven preciosas bueno mis muñecas ya aquí lo tengo todo listo para los tamales en cazuela miren estuve ablandando para hacerlo más rápido todo lo que es panceta de cerdo miren y costillitas de cerdo porque costilla y no compré masa de cerdo para echarle porque me gusta el sabor que le da la costilla de cerdo y entonces lo único que hago es cuando ya la carne está blandita de la costilla pues le quito los huesos obvio verdad lo corto bien chiquitito igual que la panceta y ahora lo voy a echar a freír hasta que esté bien doradito luego le echamos a pimiento rojo pimiento verde cebollita ajo y bueno ustedes ya saben todos los otros sasoncitos que yo que yo le he hecho para cocinar y puré de tomate y un poquito de cerveza y aquí un platanito para freírselo a loba por acá está el maíz de lata y ustedes saben que es la que yo uso esta harina más seca que es especial para tamales así que bueno lo voy a batir muy bien y le voy a echar un poquito de agua con la que herví con la que estuve hirviendo esto dos latitas de agua porque voy a usar dos latitas de maíz y dos latas de esta harina bueno mis muñecas así estuvo quedando se puso de este color porque le estuve echando un paquetico de esto de goya que me encanta un poquito de sal sal al gusto ustedes saben que yo uso esta que es más saludable porque no es de mar y le eché un poquito de azúcar un poquito se está sufriendo la casnita la tengo tapada porque está salpicando cuando se dore otro poquito más pues le echo el sofrito pero ya vamos a ir entonces vamos a ir Y ahora sí, le pongo la canela bien bajita y no paro de moverlo hasta que se cocine. Oh, la harina, ¿verdad? Mis muñecas, ya le puse a hacer un poquito a robo a Logan, le voy a estar friendo este bistecito de rey, se lo puse a adobar desde temprano y platanito frito. Él sí come tamales y también así en cazuela, pero dos o tres cucharitas, ¿para qué nos vamos a engañar, eh? Cuando yo estoy comiendo le doy dos o tres cucharitas y él se la come. Él se vaya a comer un plato de tamales en cazuela, es mentira, ¿para qué decirles? Que sí, sí, no. Él prueba dos o tres cucharaditas y ya. Ya casi está, mis muñecas. Y miren, por allá el arrocito de Logan, como les digo. Y ahora voy a freírles sus platanitos. Y bueno, mis muñecas, miren, así estuvo quedando delicioso, de más está decirles que esto quedó. Y para que fije, como digo yo, para que fije, para que fije, para que fije, aguacate no puede faltar. El tamal en cazuela necesita comerse con aguacate. Así que bueno, nada, mis muñecas. Buen provechito se van a comer ahora. Y nos vemos ahorita. Muaah. 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 Muaah.